Hace tiempo hice una crítica con el fin de marcar el final de un buen shonen como Black Clover Se suponía que solo sería una crítica, pero al anime le confirmaron más capítulos Y cuando parecía que todo acabaría en el arco de la reencarnación de los elfos Le anunciaron 100 episodios más Así que, ni corto ni perezoso me puse a elaborar esta segunda crítica al anime Ya que Black Clover no tiene sagas como Dragon Ball, solo usaré el formato clásico de la crítica Y abarcaré los arcos restantes O sea los arcos que no consideré en la crítica anterior por razones obvias Está de más decirles que la nota de esta crítica es independiente de la primera Sin más ni más, comencemos En la crítica anterior mencioné la sinopsis del anime Aquí mencionaré la del arco que, en su momento, estaba a punto de emitirse O sea, el del bosque de las brujas Y de allí, los demás Luego de su enfrentamiento con Beto, la desesperación Hasta tiene los brazos fracturados Y con una maldición antigua Sus compañeros buscarán una cura para ese mal Y una opción se encuentra en el misterioso bosque de las brujas Hasta es llevado allí Y lo que comenzó como una búsqueda por una cura Terminó en una lucha por proteger el bosque Conforme avance la trama La vida de Hasta y sus compañeros poco a poco se pone turbia Comencemos con lo malo Dejaré lo bueno para el final El anime llega a prescindir por momentos de personajes Que pudieron aportar algo a la trama Y en algunas ocasiones lo hace de manera rápida o forzada Esto pasó con algunos villanos como los generales del reino diamante O con personajes interesantes como la capitana de las rosas azules Por momentos Y Juno Aunque este personaje cuando aparece suele robarse la atención Supongo que en su caso si hay excusas La animación en determinados momentos es buena Pero la mayoría del tiempo tiene bajones O simplemente es mala Para esto hay excusa Y es el hecho de que Pierrot subcontrate empresas para que en poco tiempo Haga episodios increíbles O a veces le cambia la dirección artística Para un anime con mucha improvisación como Black Clover En cuanto a la animación Esto suele ser malo Pero afortunadamente pueden mitigarlo Y lo hicieron bien Otro aspecto negativo es la motivación de Hasta al momento de pelear Usualmente el asegura que será rey mago para evitar conflictos Y de paso casarse con la hermana Lily Esta motivación es simplona pero válida para su historia Ya que esto es usual en los shonen Pero cada vez que hasta pelea Le da el síndrome de Steven Universe Enfrentarse al enemigo Y tratar de buscar una solución pacífica Aunque a diferencia de Esteban Galaxias Cuando no le queda de otra Si o si hasta termina peleando Y derrotando a los villanos sin paz ni amor Afortunadamente El síndrome de Steven Universe no aparece en todo el anime En esta segunda parte del anime El desarrollo de personajes es mejorada Si antes veíamos a un personaje como Vanessa o Gordon Hacer un chiste o alguna aparición breve A partir de esta segunda parte Los veremos más en pantalla Y aprenderemos más de ellos Pues a partir de aquí Comprendemos el pasado de Vanessa El del capitán Yami El de Gordon y Grey Prácticamente el de personajes Que apenas se brillaron en la primera parte Asimismo La narrativa que se maneja en Black Clover Es por así decirlo especial Desde la primera parte Se notaba que un problema Poco a poco se hacía grande Y Yasta y sus compañeros Aún no eran conscientes de ello En esta segunda parte Este problema se hace notorio Y cuando menos lo esperas Se hace presente Ese problema Es la reencarnación de los elfos A cargo de Lich El villano principal Cuyas motivaciones son develadas Al fin Y cuyos aliados Al fin brillan Cada uno no necesita detallarse Más de lo debido Porque ya lo hicieron antes Pero el anime Los complementa Con pequeños detalles Por ejemplo Que Sally pueda complementar Su magia con sus experimentos Que Rades pueda fusionar cadáveres Que Fana la ira Antes no era Herakunda Pero el detalle de su comportamiento En el pasado Y su versión del presente Nos da la impresión De que es una villana Incomprendida Que solo buscaba Calmar la ira Que le generaron los humanos Aunque esta La cegaba de los humanos Que si eran buenos Cada detalle Cuenta en el anime Por más pequeño que sea Cosa que en el manga También se nota Como por ejemplo Los cuernos de Nero Que nos delataban Que esta anti ave No era exactamente eso Pero no lo mencionaré Por ahora Está de más decirles Que el rumbo de la historia Y su desarrollo Están increíbles A pesar de que el anime Debe si o si dirigirnos A un clímax Se toma su momento Para indagar Otros aspectos Del mundo de Black Clover Que serán considerados En el futuro Un ejemplo Es el nuevo puesto De los toros negros Que sería mencionado Como algo erróneo En cierto evento Del manga Que no divulgaré Ya que serían Spoilers Y si El universo de Black Clover Es explorado En esta segunda parte Con referencias A otros reinos Y formas de magia Ya no dependen De las batallas En lugares cercanos O propios Del reino Trébol La musicalización Es muy recordable Y lo mejor Es que el anime Cuando se lo propone Complementa muy bien La música La animación Y repito La musicalización Es muy recordable Y lo mejor de todo Es que el anime Cuando se lo propone Complementa la música Con una excelente animación Repito Cuando se lo propone Los openings Y endings Contrastan muy bien La narrativa De cada arco Y para los más fans Del anime Les da sutiles O hasta descarados Guiños A eventos futuros De la historia Los elementos negativos De la crítica pasada Son eliminados aquí Como los gritos De Asta Y su actitud pesada Las cuales Son reemplazadas Por más momentos De los toros negros Las batallas En Black Clover Se toman su momento Para brillar Y cuando comienzan Estas logran Capturar la atención Del espectador Aún con bajones En la animación La comedia En Black Clover Es ligera Y los ambientes Cada vez se superan A sí mismos Por cierto Cada arco Se supera a sí mismo Con las batallas La historia que manejan Y lo impredecible Que pueden llegar a ser A veces En síntesis La segunda parte De Black Clover Es A veces Impredecible En cada arco Y sus batallas Son memorables Los personajes Olvidados En su mayoría Aquí se roban La atención Del espectador Y son mejor Desarrollados Aunque a veces Se llega a prescindir De otros personajes Al menos El rumbo de la historia Y su desarrollo Se complementan bien Ya que la historia Nos lleva a un clímax Por medio De pequeños detalles Conflictos Entre personajes Y revelaciones Que sí o sí Traen consecuencia A futuro Y estas No son pasadas Por alto Esa es una De las ventajas De Black Clover Todo lo que se ve En el anime Sí o sí Es tomado en cuenta No ahora Pero sí a futuro Y bueno Ya hablaré De la tercera parte Del anime Ya que esta crítica Pertenece A algunos arcos Empezando por el arco Del bosque de las brujas Hasta el arco De la reencarnación De los elfos La primera parte Del 1 al 10 A Black Clover Le doy un 8 Mejoró en varios aspectos Y pudo alejarse De su mal apodo De Naruto mágico Bueno amigos Eso fue todo Por esta ocasión Ahora es momento De continuar Con las reglas No olviden Likear el video Compartirlo con sus amigos Ni mucho menos Olviden suscribirse Al canal Síganos en las redes sociales Facebook Twitter E Instagram Manejamos dichas redes Este fue su amigo El Sam Quien les dice Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau